Muy buenas noches a todos y bienvenidos, estas son las semifinales del desafío Superescuelas CHIR. Queremos agradecerles también a todos los votantes, más de 22 mil votantes en las redes sociales de Capital CHIR Colombia que estuvieron acompañándonos en la etapa de cuartos de finales. Bueno, también queremos agradecer a todos los participantes que no pudieron continuar a la fase de semifinales. Bueno, un agradecimiento especial a Raptors, a CHIR Time, a Bravo de Brasil y a... Black Panthers de Armenia. Black Panthers de Armenia, muchísimas gracias que hicieron demasiado bien, pero como les había dicho, no se pueden confiar solo de la calificación de los jueces porque la calificación de redes sociales, el puntaje que damos es muy importante, así que no se descuiden los que pasaron a la semifinal. Felicitaciones a todos por toda la creatividad y el esfuerzo que están poniendo en sus rutinas, nos están dando unos videos increíbles y creo que todo el mundo a nivel nacional e internacional está muy contento con lo que está pasando en el desafío, así que estamos logrando el objetivo inicial, que era mantener la llama del cheerleading viva, ardiente y gigante. También queremos agradecer a SD, Sporty Prime de Cali, que estamos hoy en las redes sociales de ellos. SD es quien siempre nos viste, tenemos las camisetas de SD, aparte siempre nos están enviando obsequios, tenemos tapabocas y bueno, es una marca liada de nuestra empresa. Bueno, recuerden que desde las 9 de la noche ya se abrieron las encuestas, así que no paren de votar porque ya mismo pueden estar apoyando a su equipo y pueden estar hartando en el pase a la final, entonces no se pueden perder eso y vamos con nuestras apuestas. Ok, entre Level y National Power Cheer, que fueron los que quedaron del grupo A, ¿por quién van? Señoras y señores, teniendo en cuenta su desempeño, tengamos en cuenta que National no ha actualizado la rutina todavía, vamos a ver qué pasa ahorita, ustedes por quién van. Y es que Level lo hizo muy bien, pero yo sigo con mi polla de NPC, siento que son muy fuertes en redes sociales. Yo quiero apostar por Level, me gustaría que haya un equipo de Medellín en la final. Ok, yo voy por Level, mantengo mi apuesta de la vez pasada. Ahora, de la segunda llave, Grupo B, pasó Elite de Bucaramanga y Diablos de Bogotá. ¿Por quién van? Bueno, yo en esta sí voy por Diablos, creo que ellos son los que van a llegar a la final. Listo, yo voy por... Pucha, difícil. Elite, Elite, vamos por Elite. Yo también voy por Bucaramanga, mano, entonces vamos por Elite con todas. Ahora sí, vamos a ver ya, sin más preámbulos, nos vamos por las semifinales. Por Design es una marca que nos ofrece calidad, exclusividad y diseños fantásticos. Por eso nosotros como porristas siempre la escogemos. Una marca que ha revolucionado mucho las prendas de porras, porque últimamente ya la mayoría de clubes, tanto en Bogotá como a nivel nacional, las han tenido en cuenta. Las marcas más importantes para mí, ya que pues me gusta el trabajo que realizan en estas prendas y que son muy cómodas a la hora de usar. Son buenas para el treno y es una marca totalmente recomendada. La marca SD es muy buena en el tema de deporte, porque es cómoda y pues nos asegura mucho al momento de hacer gimnasio. ¡Gracias! 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 Hay momentos muy quietos y pueden tener más marcaciones para que la rutina se vea más fluida y con una mejor velocidad. En la parte del baile ya está más claro la parte de altimetrías y formaciones que querían lograr con un trabajo técnico tanto de brazos y de pies. Recuerden nunca darle la espalda a la cámara que es como el público que los está viendo en ese momento y siempre mirar mucho a la cámara para que tengan una mejor proyección de su rutina. Los cinco deportistas ya están disfrutando más la rutina, se ve un mejor control y dominio en lo que quieren hacer en su rutina. El uso de los props es adecuado, están utilizándolos con la música y la temática que tienen y hacen involucrar tanto la música, los props y la rutina en una muy buena combinación. Felicitaciones. Hola chicos de Level, ¿qué tal? Felicitaciones por su gran presentación, muy buenas mejorías con respecto a la parte técnica y de ejecución, ¿bien? Tienen una muy buena sincronización al inicio con respecto a la combinación de saltos con mortales carpados, pero deben tener cuidado en no perder la punta de los pies al momento de ejecutar los mortales carpados y tener un mayor control en los aterrizajes, que sean mucho más precisos, ¿bien? Deben mantener siempre las piernas juntas y con puntas de pie al momento de realizar las series de flip-flap que van desde atrás hacia adelante, ¿bien? No tienen que perder la posición de los brazos al momento de realizar las inversiones cuando realizan los desplazamientos. Tienen una muy buena sincronización de los saltos, deben perfeccionar en algunos deportistas la extensión de las rodillas, la posición de la cabeza y las puntas de los pies. Principalmente también darle énfasis en los aterrizajes en el lado lateral izquierdo, donde ustedes pueden ver ahí algunas pequeñas correcciones que podrían hacer, ¿bien? Tienen una muy buena sincronización en la combinación de mortal con salto mortal, pero deben mejorar sí también la posición de las piernas, tanto para la preparación de los saltos, la recepción de los saltos y también de las habilidades gimnásticas. Tienen una muy buena combinación de habilidades, así que felicitaciones. Tenemos a NPC de la Ciudad de Bogotá, chicos, felicitaciones por ese performance que manejan. Todo el tiempo tienen contacto con la cámara, interactúan entre ustedes, entre los deportistas y mantienen muy bien todo el dinamismo durante toda la rutina. ¿Verdad? Felicitaciones. Todo el tiempo sonríen y se ve una rutina muy bien. En la parte del uso de props y el inicio con ese cartelito, la chaqueta, las pañoletas, lo están utilizando de una manera muy adecuada. En la parte del baile con las pañoletas, no descuidar la técnica en la parte de ejecución del baile. Por utilizar de pronto el prop, pierden un poquito el control de brazos, pero mantienen esa energía. En el 018, muy bien por el trabajo de los canons, se ve muy bonito la parte de los giros en los deportistas. Y en el 037, la conexión con la música y la temática que quieren lograr es muy buena. Felicitaciones, chicos. Hola, chicos de NPC, felicitaciones por su gran trabajo y por el buen manejo del showmanship general de su coreografía. Bien. Tienen una muy buena combinación de elementos de mortal, salto, mortal al inicio, pero deben trabajar mucho la sincronización de estos pases y recepcionar mejor las habilidades para que las piernas estén juntas y mantengan también una mejor fluidez al momento de combinar con otras habilidades en general. Bien. Los pases de flip-flag deben perfeccionar la extensión de las piernas, mantenerlas juntas y las puntas de pie. Tal vez cambiar la posición donde ejecutan los flip-flag les va a permitir tener un mejor ángulo para la ejecución. Bien. Tienen que definir mejor la sección de los saltos combinados. Tienen muy buenos saltos, pero deben definirla. Y además deben trabajar mucho la sincronización para trabajar la perfección de esta ejecución. Bien. En la sección donde incluyen las medias lunas y luego realizan los mortales, no deben olvidarse de ejecutar de manera correcta las medias lunas. Rodillas completamente extendidas, puntas de pie y con una mayor amplitud. Bien. Y al momento de realizar los aterrizajes de los mortales tienen que trabajar mucho más el control, la posición de las piernas en los aterrizajes. Muy buen trabajo. Felicitaciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Se evidencia más control y dominio en la parte de ejecución de brazos y piernas, en los pases a ellos y transiciones que tienen de coreografía. En el segundo 027 trabajan nuevas marcaciones y nuevos ejes en las formaciones que se ven muy bien, igual que en el 034 están logrando una conexión en los deportistas para trabajar en la parte de lateralidades y altimetrías que se ven muy bien. Por mejorar en la parte del paele, un poquito de control en la punta de pies y fuerza, pero si en general toda la rutina logra un cambio muy positivo y se ve muy bien. Felicitaciones chicos. Hola chicos de Devils, felicitaciones por su gran presentación, un muy buen trabajo en general. Bien, en la combinación de saltos con Mortellen tienen una muy buena sincronización, pero deben tener cuidado con la posición de los pies al momento de aterrizar de estas ejecuciones. Bien, con respecto a la ejecución de los toe touch en el momento de realizar los toe touch con Mortellen, deben evitar flectar el tronco, bajar el pecho, ok, y las puntas de pie en algunos deportistas. Bien, en la serie de saltos en general deben mejorar la posición de las puntas de pie, tienen un muy buen trabajo de sincronización en general. Las series de flick-flack incluyen mortales, principalmente los laterales, deben mantener las piernas siempre juntas, extendidas y evitar desplazar la cabeza hacia atrás primero antes de realizar los mortales, ok. Por lo tanto tienen que trabajar un poquito más el control de la postura de la ejecución de los mortales y tienen que tener una mayor fluidez entre las habilidades de gimnasio que están realizando, bien. Si perfeccionan los aterrizajes, con esto tendrían una excelente presentación en general, así que muy buen trabajo, felicitaciones. Bueno chicos, esas fueron las semifinales, nos hicieron muy buenas, me gustó que todos los equipos mejoraron su rutina, la dieron toda, pusieron ese toque de creatividad que es también el que estábamos buscando en todas las presentaciones, así que muy muy bien, muy bien, lo hicieron muy bien. No olviden ir a votar a las redes sociales de Instagram de SD, ahí vamos a tener las dos encuestas para las semifinales, es muy muy importante porque estos resultados pueden cambiar la diferencia para pasar a la final. Y no olviden que las finales son este lunes 8 de junio en el Facebook de LON Photography, vamos a estar totalmente en vivo, así que nos pueden escribir, vamos a estar ahí muy pendientes y solamente durante una hora van a estar las votaciones. Ya no son 24 horas, solo una hora en el Instagram de LON para que escojamos quién es el ganador del desafío Superscuelas Chir. Esperamos que les esté gustando mucho esta experiencia y pues nada, nos vemos entonces el lunes. Chao. Chao.